Miembros del grupo Pro Templo y el sacerdote de la parroquia de la Inmaculada Concepción se mostraron agradecidos con toda la comunidad del sector norte, quien fielmente participó y entregó sus aportes en el pasado bingo bazar que se cumplió para recaudar fondos con miras a mejorar la iglesia. De manera total se recaudaron 9.432.250 pesos, consideramos que es una cifra muy buena y una vez más los agradecimientos para toda la comunidad que nos colaboró, para todos los grupos apostólicos, para el párroco y en general para todos los que asistieron. Qué excelente comportamiento y esto nos compromete a la parroquia o a los miembros de los diferentes grupos a continuar con estas actividades que son, aparte de recaudar para una actividad de desarrollo de la parroquia y de la capilla como tal, es un día diferente que se pasa aquí en la comunidad. Desde el 2005 se cumple esta actividad en el sector norte y con cada uno de los dineros recogidos se ha logrado remodelar y acondicionar el templo. Haciendo un análisis es muy grato saber que la gente ha aportado, porque esto ha sido aportes desde 50 pesos de nadante, desde el niño hasta el anciano, desde el 2005 hasta ahora se han invertido 158 millones 820 mil 750 pesos en todo lo que se le ha hecho a la iglesia. Es increíble saber que una comunidad humilde, que una comunidad como la nuestra ha hecho estos aportes y todo ha sido de esa manera, recogido, regalado, con bingos, con actividades, con rifas. Y eso es lo bonito, yo considero que con esto se le da sentido de pertenencia porque cada uno de los que han aportado 50 pesos tiene aporte, tiene propiedad, podamos decir, en la parroquia, en la capilla de la parroquia Inmaculada. Con el dinero recaudado, se busca ahora cambiar el piso de la parroquia, para lo que se tiene un total de 23 millones y resta un saldo de 12 millones de pesos para llevar a feliz término este proyecto.